Vuelta con más de El Salvador y ya tenemos aquí a Carlos que nos va a hablar de un tema muy importante, mire, para todas las personas que quieren salir, ¿verdad?, del país, cerquita o lejos, vamos a hablar de los exámenes y documentaciones que necesitamos para salir del país. Bienvenidos, Carlos. ¿Qué tal sus vacaciones? Bien, bien, contento, descansando en la medida de lo posible y feliz porque estamos en esta transmisión ya de los Juegos Olímpicos que se están desarrollando, estamos ya en la mejor parte, finalizando, cerramos la primera semana de los Juegos, la última semana de julio y ahora que es la primera semana de agosto se viene lo mejor de los Juegos, así que de paso la invitación para que lo sigan sintonizando en la pantalla de Canal 12. Buenos días, Dani, buenos días, Ana Yance. Buenos días, qué gusto tenerlo aquí, Carlos, y hablando acerca de este tema porque muchas personas quizás están preparando, ¿verdad?, quizás para mañana o probablemente el jueves o viernes que les van a dar chance de descansar, quieren salir del país, por lo menos a Guatemala, que son Honduras, o algún país de Centroamérica. ¿Cuáles son esos documentos en el caso que si yo tengo hijos, son menores de edad, ¿cuáles son esos documentos que debo de llevar? Si es así, ya rapidísimo tiene que ir a donde un notario a tramitar, si va a salir solo con uno de los papás, el permiso de salida de menor, ¿verdad? Recordemos que este es un tema que hemos conversado antes aquí en El Salvador y tiene que ver con la autorización que da uno de los dos padres para que el hijo o sus hijos puedan abandonar el país, puedan salir por frontera con cualquier destino, pero con su autorización, ¿verdad? Y eso tiene que ser por escrito. Además, hay que tomar en cuenta el país al que nos vamos a dirigir, porque hay que mencionarlo también en el acta notarial, que es lo que se otorga. Así que, si usted está pensando y salir mañana, digamos, a Guatemala, a la frontera vía terrestre de Guatemala, hay otra cosa, chicas, hay que recordar también el tema del COVID, ¿verdad? Y que se están solicitando en algunos lugares pruebas PCR para poder salir o entrar, sea Estados Unidos, sea Guatemala, me parece, también porque acaban de venir de un rebrote algo fuerte y es importante. Están pidiendo la PCR, pero cuando entran aquí a El Salvador, creo que sí, eso es la cartilla de vacunación. Es la cartilla de vacunación. ¿Verdad que sí? Pero ya con el esquema completo. Con el esquema completo. De hecho, hace unos días se implementó ya en nuestro país, afortunadamente, la posibilidad de vacunarse a las personas mayores de 18 años, entonces esperemos que esto vaya cediendo poco a poco, ¿verdad? Aunque la vacuna, acordate que no es que no te vaya a dar, ¿verdad? Entonces, siempre te puede dar, lo que pasa es que te protege 100% de una hospitalización o una letalidad, según han dicho. Pero bueno, el tema es este, que si salgamos de los menores de edad, les parece que van a ir acompañados de niños, de personas menores de edad, deben llevar, y si van los dos padres, no hay ningún problema. Pero si no va uno de los padres, o no va ninguno, porque puede ser que lo manden con los tíos, con el primo. Eso quiere decir, ahí es el permiso de los dos papás. Ahí tiene que ser el permiso de los dos papás. Ok, firmado siempre. Sí, y si no, vamos a recordar lo que platicábamos en la ocasión que tocamos este tema. Toca ir a la procuraduría a pedir la autorización del procurador si uno de los padres está ausente o si uno de los padres hace falta. Sí o sí, hay que ir a la procuraduría. Sí o sí, no puedes, no puedes, es que en la partida de nacimiento, que es el documento que vas a enseñar, va a parecer que el menor de edad tiene dos papás, papá y mamá. Y si solo va firmado por uno, ¿verdad? O si sale con mamá y ven la partida, ah, bueno, pero tú tienes papá, ¿y dónde está el permiso de papá? Entonces no puedes salir, a menos que papá haya fallecido. Entonces llevas la partida de función de papá también, ¿verdad? Salvo los casos, perdón, Anayasi, cuando en la partida solo aparece consignado uno de los padres también, recordemos, ¿verdad? Porque hay casos en los que es mamá nada más la que va a sentar al niño y lo hace con el apellido de ella y son niños, son personas que crecen solo con un progenitor, solo con mamá. En ese caso no haría falta la autorización porque no aparece alguien ahí que lo haya reconocido. Ok, perfecto. Hablemos también de los casos ya de personas que son ya mayores de edad, ¿verdad? Y quieren ir, ah, hablemos de la parte de Centroamérica, ¿verdad? De nuestros países hermanos. ¿Qué documentos yo debo de llevar en mano o que me pueden solicitar justamente en la frontera? Bueno, hay tratados internacionales, por ejemplo, que han facilitado el tránsito de personas entre países centroamericanos, como por ejemplo El Salvador y Guatemala, donde con tu DUI puedes acceder, lo puedes hacer con tu pasaporte también, no está de más, puedes llevar tu pasaporte, pero con el documento único de identidad tú te vas a tesora para hacer esa colita que estás en la frontera, dependiendo de la frontera en la que tú vayas a Guatemala y con eso accedes y entras. Ahora, dejamos claro el tema del COVID, ¿verdad? La vacuna y el examen, yo les diría y se les recomendaría que se lo hagan siempre, se los exijan o no. Si van a salir, si van a salir el, digamos, no nos pongamos tan contratiempos, si van a salir el viernes, estamos a cuánto, dos días, ¿verdad? Sí, sí. Se lo pueden ir a hacer hoy perfectamente, hoy o mañana. Si el laboratorio les dice que se los dé 24 horas, imagínate, te lo vas a hacer miércoles, te lo dan jueves y viernes te vas, ya con tu prueba negativa. ¿Qué prueba es la que nos tenemos que hacer? Porque muchas personas ven varias, ¿verdad? Lo de los antígenos, también el otro de la PCR. Sí, mira, depende la exigencia de cada país, pero parece que es la PCR la que está más estandarizada, ¿verdad? Porque suele ser la más efectiva, la que te representa un 99.0% de efectividad de que te va a detectar si tenés o no el virus. Entonces, no olviden eso, vamos a partir de que te la vas a hacer esa prueba, salgas a donde salgas, te la pidan o no, mejor llévala por cualquier cosa y tu cartilla de vacunación. Dos días antes la prueba PCR te la haces para que te den el resultado 24 horas antes, así lo están exigiendo en Estados Unidos, por ejemplo, una prueba con anticipación y ahí sí te va a tocar sacarla para que te dejen entrar. Y en Centroamérica, a tu pregunta, pues, y habiendo dejado de lado el tema del permiso de menores de edad, imagínate, vas tú con tu novio o van a Yancy con su esposo, entonces ustedes, si van a Guatemala, va a estar con su documento único de identidad. Otra cosa bien importante también es, si van a salir a Guatemala y van en un carro que no está a nombre de ustedes, necesitan llevar una autorización para sacar ese vehículo de El Salvador, si no, no los van a dejar pasar también. Pero si el carro sí está a nombre de uno de los dos, no hay ningún problema. No hay absolutamente ningún problema. ¿Qué piden, digamos? ¿Dónde lo ven? ¿La tarjeta de circulación y el DUI? Me imagino. Correcto. Eso, cuando llegas a la frontera, el oficial de aduana y de inmigración sobre todo verifica el vehículo en el que te vas conduciendo, verifica las placas, te va a pedir la documentación del carro, que en nuestro caso en El Salvador es la tarjeta de circulación nada más, y que no van a salir con la tarjeta vencida también, porque si no, no los van a dejar pasar. Hay que chequear, ¿verdad? Los documentos también. El mismo DUI. Saben que se me dio una situación esta, hace unas dos semanas, una persona, una clienta quería, había una tía de ella de visita a cambio, pero si de Estados Unidos justo iba a salir, andaba en la vuelta de la PCR y todo, y le quería dejar un poder para que se hiciera cargo de unos trámites en los que ella se iba a los Estados Unidos. Y pues me dice, la sorpresa cuando llegue y le reviso los documentos, que el DUI estaba vencido, de las dos, y ya se iba al día siguiente. Entonces se volvió bien complicado conseguir la cita en el DUI centro, estaba además saturado, estaba bastante lleno y hoy por tema de bioseguridad, sabes que no dan tanto servicio como antes, un poquito más complicado, entonces lamentablemente no pudo otorgar ese documento, porque cualquier notario va a revisar que tu DUI esté vigente. Lo mismo si vas a salir del país, te van a pedir que tu DUI esté vigente para abandonar. Pero, ¿y allá no puede hacer el trámite del DUI en Estados Unidos? En Estados Unidos, eso le va a tocar hacer, renovar el DUI en Estados Unidos y allá buscar un notario salvadoreño o un consulado salvadoreño y desde ahí otorgar el poder y el poder va a haber que enviarlo, vía DHL, vía UPS. Por si origen, ¿verdad? Sí, correcto, pero perdés la facilidad de lo sencillo que era hacerlo un día antes de que ella se fuera, firmar un poder y ya está listo. Ahora no, ahora tiene que ir a sacar el DUI a Estados Unidos, tiene que ir a buscar un consulado, buscar un notario salvadoreño, después de otorgar el documento tiene que gastar en el envío, si le urge, ¿verdad? Para que estén 24, 48 horas en el país, exprés. Así que tengan mucho cuidado, se nos pasa eso. Yo no sé si ustedes tienen en mente la fecha de vencimiento, la de la tarjeta de circulación ni se la voy a preguntar porque saben que es el mes de su cumpleaños. Sí, cabal. Pero la de su DUI, ¿saben en qué año vence el DUI de ustedes? 26, sí. El tuyo vence en el 26. Sí, creo que el 28. ¿Tú y el 28? Bueno, pero el... Es que lo renové hace poco. Lo renovaste hace poco. Entonces yo digo que todavía tiene tiempo, pero si me preguntan exacto, no sé. Sí. Y más que, ¿saben, me pasa el segundo del año? Yo quise ir a cambiar un cheque y me dijeron en el banco, está vencido, y yo no me acordaba. Entonces eso es importante, que a veces no vemos la fecha de vencimiento, hacemos planes. Y una gran cólera de hacer toda la fila, cuánto tiempo invertiste y que te digan, mire, su documento está vencido. El documento está vencido. Eso pasa en los bancos, bueno, le pasa a esta persona que necesitaba hacer un trámite ante un abogado y no lo pudo hacer porque su DUI estaba vencido y además ya no había forma de renovarlo a 24 horas de su salida, ¿verdad? Y suele pasar con el pasaporte también, por ejemplo, nosotros con mi esposo, él tenía vencido el pasaporte. Yo ya sabía que a mí ya se me iba a vencer este año. Cabal fue hace dos años. ¿Cuándo se te venció? En el 2020. En el 2020, el año pasado. Yo tuve que renovarlo, Cabal, lo tuve que renovar el año pasado a principios porque íbamos a salir del país. Entonces él nos había dado cuenta que ya estaba vencido y según él, y a un día de viajar. ¿Y cómo? Bueno, le tocó irlo a renovar. Sí, le tocó irlo a renovar. Rapidito. Gracias a Dios no estaba tan lleno. En realidad no estaba lleno. Pero qué suerte que fue un día de semana porque te pasa eso el domingo. Te pasa el domingo. Te das cuenta el domingo y te vas el lunes, en la mañana, a las seis de la mañana. Un día antes de viajar. O sea, yo estaba en caos. O hace dos años que todavía las cosas se manejaban con normalidad, se podría decir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero ahora que todo es con cita, todo es programado. Además, ahí le hubiera tocado a Nayance irse ya primero y después que te alcanzara. Ay, ay, qué vea él si quería alcanzar. Yo me voy. Pero yo me voy. Eso tenga mucho cuidado también. El tema de los pasaportes. Miren que se ha convertido esto en un recordatorio de los documentos que deben ir. Vayan a echarles un vistazo ahorita. Sí. Es más, a veces se nos va por alto la tarjeta de circulación. Sí. ¿A quién no se le ha vencido la tarjeta de circulación? Su licencia de conducir también. Sí, a mí, bueno, el año pasado a mí me pasó porque como fue en abril y ya todos estábamos dentro de casa, entonces no sabía qué hacer, cómo renovarla porque como no habían dicho nada. Y se te había vencido la tarjeta. Ajá, la tarjeta. Dieron tiempo, ¿verdad? Pero igual no salíamos, ¿verdad? Pero dieron tiempo, creo que septiembre, creo yo. Y la licencia de conducir es lo mismo. Es lo mismo. La persona que va manejando, obviamente, también le van a pedir su licencia. Evidentemente, ya hay otro documento que debes tener al día si vas a salir vía frontera terrestre a Guatemala. La tarjeta de circulación de tu vehículo, tu licencia de conducir y tu Uber. ¿Y esa licencia si es válida para manejar en otro país? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Nayancey, porque aquí hay compañías que se dedican a comercializar una famosa llamada licencia internacional. Voy a decirle el nombre, ACES. En ACES, yo hace unos, qué será, 10 años, tal vez 15 años, saqué una licencia. Bueno, de hecho, hubo una labor de cobertura de Canal 12. Fui a sacar esa licencia porque era prescindible en la cobertura andarse desplazando. Y el método de transporte en esa ocasión, en esa cobertura concreta, era vehículo. Entonces, para curarnos en salud, como no sabíamos si en este país iban a reconocer la licencia de El Salvador, porque no hablaban ni español ni inglés en ese lugar. Entonces, bueno, nos vamos a poner y nos vamos a curar en salud y fuimos a ACES y sacamos esta licencia internacional y ahí está el listado, te tiro el listado de países a donde es reconocida. Entonces, es como una equivalencia, ¿verdad? Donde dice esta persona, Carlos Artiga, está autorizado para conducir vehículos de tal clase, de tal tipo, para tantos pasajeros en El Salvador de tanto tiempo. Con la autoridad, sin embargo, he conocido a personas que con la licencia salvadoreña manejan en Estados Unidos y en algunos estados no han tenido problema. Me parece que vienen dos idiomas, al igual que el pasaporte, la licencia. El DUI también, creo. El DUI también, sí. Bien, entonces, con esos documentos. Pero ahí lo que conviene es averiguar. Ahora, en Guatemala, que es a donde nos hemos quedado, me parece que basta con tu licencia salvadoreña, no tenés que ir a sacar ninguna internacional. Ninguna internacional. ¿Qué pasaría en el caso, por ejemplo, yo sí tengo mi tarjeta, digamos, de circulación al día, tengo los documentos de mi carro y todo, pero mi licencia no. Entonces, pongo a manejar a mi amiga y ella es la que va a ir manejando en el viaje. ¿Me van a dejar entrar de esa manera? Digamos, que sí llevo mi tarjeta de circulación al día y todo, pero mi licencia no, pero yo no voy a manejar. ¿Será que sí dejan pasar el carro? No vas a tener absolutamente ningún problema si eso sucede, porque van a evaluar que, es cierto, el carro está a tu nombre. Y tú vas ahí. Y tú estás ahí, ¿verdad? Entonces, no hay necesidad de que firmes ninguna autorización para que la otra persona maneje. Tú nada más le has cedido el volante porque no querés manejar. Tu licencia está vencida. Sí, o tu licencia está vencida, ¿verdad? Y me acabo de dar cuenta. Entonces, mejor que maneje mi amiga, que sí tiene la licencia Aldi, que está autorizada para conducir vehículos. Muy, Carlos. Gracias. A ustedes, felices vacaciones. Igualmente. Si alguien le quiere contactar ahorita, ¿qué se va? En el 7947-4040, solo mensajes, notas de voz, y ahí los escucho, los comparto algunos en Leyes y Música, también en la radio, así que, porque el teléfono, no sé qué setting tiene que no recibe llamadas, entonces me llaman y no puedo contestarlas, pero sí puedo escuchar sus notas de voz. Así que mándenme notas de voz ahí, al 7947-4040, o mensajes de texto, y por ahí podemos estar en contacto. Y en Instagram, arobertigalegal, también. ¡Felices vacaciones! Perfecto. Gracias, igual. Y no nos podemos despedir sin la canción. Bueno, hoy es elección de la productora. Porque esto le es en Música, sí. Hoy la productora le escogió. Vamos a ver qué escogió de vacación, ¿verdad? Mil gracias. Gracias. Y es que vamos con esta canción. Y es que vamos con esta canción.